Entonces yo diría a lo mejor a Teresa, no lo sé, levantarme antes, hacer cosas, y a las 10 y me iré, tengo 12, luego venirme. ¿Sabes? Es que a mí me viene muy bien tener la confianza de sacarlos, ¿sabes? Por ejemplo, por Víctor. Y ella va con 7 perros. Ya, por eso el primer día voy a ir con uno solo. Y voy a servir. ¡Sacuá la cara! Tomales.